público cada año. Igualmente mencionarles que en el otra variable que la calificadora nos revisa es en el tema de la transparencia. En ese sentido, otra encomienda que recibimos del señor gobernador es la atención al alto rezago de observaciones de auditoría que se tenían de 2018 a 2021, en el cual teníamos observaciones por parte de entes fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, longrando en tan sólo dos años una reducción del 42.5 por ciento al monto observado. Y comentarles que en las próximas fechas se estará solventando una observación de la Auditoría Superior de la Federación por un monto aproximado de 7.227 millones de pesos que corresponden al ejercicio fiscal 2018. Las buenas cuentas que este gobierno presente entregará a la siguiente administración reflejan el buen manejo y directriz de los recursos públicos que perfilan al Estado hacia la obtención de una calificación mejor, que sin duda puede llegar a reflejar una perspectiva estable, sin cambios, sin cambios en el corto plazo. Con una profunda emoción por este logro histórico para Puebla, quiero refrendarle, señor gobernador Sergio Salomón, mi gratitud más amplia por la confianza depositada a su servidora para conducir durante su gobierno la administración de las finanzas del Estado. Estoy cierta de que los logros que hoy compartimos no podrían ser realidad sin su confianza, liderazgo, empuje y gran visión, así como el apoyo de todas las personas que conforman el equipo de una gran institución, como es la Secretaría de Planeación y Finanzas. Enhorabuena a poblanos y poblanos, Puebla trasciende con un gobierno